Le agradezco a Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que esté con nosotros esta mañana. Subsecretaria, gracias como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho. ¿A tus órdenes? ¿Cómo te va a ti? Muy bien. Pues mira, aquí trabajando, subsecretaria. Como tú, estás muy atenta de los puentes aéreos entre China y México. Preguntarte cuándo es el próximo y en total cuántos van a ser. ¿Serán los que habían prometido, subsecretaria? Sí, claro que sí, Nacho. Vamos a ser más o menos 20 a 30. Va dependiendo mucho del volumen, de lo que se está importando desde China. No son los únicos, también hay de otros países. Cuando tenemos importaciones de ventiladores de otros países como Alemania o Estados Unidos vienen. Pero no estamos teniendo charter más que de China, porque tenemos un volumen muy grande que el sector salud ha pedido de allá. Ellos son los que han determinado las especificaciones y las cantidades de cosas que se necesitan, sobre todo equipos de protección personal para los médicos y las enfermeras aquí. Y son cuatro los vuelos que ya han sido realizados. El próximo llega el día viernes. No, llega mañana, llega el jueves. Llega mañana, jueves. O sea, ya viene en camino. O sea, digamos, ya está el avión rumbo a China y regresa mañana jueves, ¿qué? ¿Por la tarde-noche? Sí. Muy bien. Sí, todos llegan más o menos alrededor de las nueve de la noche. ¿Cómo se está distribuyendo lo que traen en este puente aéreo, subsecretaria? Mira, Nacho, el mandato que tenemos en relaciones exteriores es solamente buscar en el exterior algunos insumos que necesitan traerse con rapidez y que el mercado nacional no puede ahorita producir, por las circunstancias y por los volúmenes que se necesitan. Mucho se ha comprado en el mercado nacional, pero lo que se necesita en el exterior, en relaciones exteriores, a través de nosotros lo va localizando en el mundo y facilita la compra que la hace el sector salud. Pero una vez que llega aquí, Nacho, a la aduana, pues ya es la Secretaría de Salud, el INSAB y el INSS los que hacen la distribución correspondiente de las cosas. Muy bien. ¿Están buscando en otros países subsecretaria o por lo pronto están solo trabajando con China? Mira, Nacho, en un principio, bueno, empezamos una búsqueda generalizada en los países productores de los insumos que estamos necesitando. Básicamente son equipo de protección personal y equipos de ventiladores y monitores, algunos aparatos. Y los mercados más importantes están en Europa, los Estados Unidos y China, Corea, Japón. Sin embargo, cuando se inició esta búsqueda, hace ya varias semanas estaban los picos muy altos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Estos dos mercados estaban prácticamente secos y no tenían ninguna oferta para nosotros. Entonces, es la razón por la que se concentró en China, que también es el principal productor de estas cosas. Muy bien. Y bueno, finalmente, subsecretaria, en los últimos días se anunció que Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, estaría a cargo de la reconversión de hospitales para atender la pandemia. Preguntarte, es inevitable preguntarte, ¿por qué el canciller estaría encargado de esto? ¿Y a ti qué te tocaría hacer en el marco de estas tareas, subsecretaria? Nosotros, a mí en lo particular no, porque estoy concentrada en estos asuntos. En los puentes aéreos, ok. Y el canciller Ebrard está apoyando todas las tareas que el presidente López Obrador le está asignando. Ahorita, pues, las principales actividades de relaciones exteriores están relacionadas con la repatriación de mexicanos en el exterior y esto de búsqueda de insumos. Y el canciller Ebrard también, con el tiempo que tenemos y nuestros recursos disponibles de la administración pública, también estamos ayudando a otras tareas de la emergencia sanitaria, como muchas otras secretarías. Nacho, se necesita ahorita, ahora sí que unir esfuerzos entre todos y ayudar en lo que cada dependencia esté en posibilidades de hacer. Muy bien. Bueno, subsecretaria, te agradezco mucho y tú sabes, el espacio se queda abierto, lo que necesites comunicar, utilízalo. Gracias. A ti, Nacho. Un abrazo. Gracias, Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.